Gracias a mi viejo yo aprendí que la humildad es sinónimo de grandeza que tan solo pensar que no soy mejor que nadie ya me hace mejor que muchos y que la vida es difícil si la miramos de esa forma la escuela que me dio mi papá fue mejor que la de cualquier otro salón de clases que el camino al éxito no es fácil pero puede lograrse puro pa' delante el sobrino me dice al otro día me levanto en la mañana enhorabuena un contacto me llama pa' trabajar como todos los días mente fría así es la vida madre mía no tenga cuidado tus oraciones son mis soldados el sobrino hace un apodaron aprendí ser disimulado madre mía no tenga cuidado tus oraciones son mis soldados el sobrino hace un apodaron aprendí ser disimulado y no bajo bandera firme sigo hasta el día que me muera y es que a mí no se me sube como ya lo hace cualquiera como olvidarme si mi mente me recuerda que mi casa se mojaba más por dentro que por fuera tiempo trabajando nada ha sido en vano poco a poco se alejaron aquellos que hicieron daño fui progresando al pasar de los años sin olvidar que me bañaba un ladito de los caballos y yo no soy malandro pero no mal lo que es un saludo para aquellos que critican sin saber para aquellos que me dijeron que en las buenas y en las malas pero no se les olvide quien fue el que les puso alas me protejo me alejo de aquel que me juega chueco y si algo yo tengo de sobra te diré soy bien derecho hay que ser bueno con el que muy bien se porta aquí tienen a un amigo que amistades ya hay muy pocas el puesto yo me lo he ganado no fue regalado estudié en este pedo hasta que fui graduado y respeto pa'l viejo que bien me inculcó le agradezco ya verá que no se equivocó el puesto yo me lo he ganado no fue regalado estudié en este pedo hasta que fui graduado y respeto pa'l viejo que bien me inculcó le agradezco ya verá que no se equivocó Madre mía no tenga cuidado, tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron, aprendí ser disimulado Y doy gracias por todo, batallamos pa' lograrlo Mucha gente nos estima y el apoyo bien brindado Saludos pa'l moreno, nunca se agüita conmigo Y para el güero ya sabe que aquí cuenta con un amigo Soy de los dos laredos, de los dos tengo respaldo En la F-250 por la capi ando zumbando Puedo ser sencillo pero no sé bien por eso Que al que se pase de verga lo dejamos tieso No me gusta andar hablando pero lo voy a decir Ray no más por si alguien quiere levantarse contra mí Tengo buenas amistades que la rifan bien machín Les sugiero que se abran si no se quieren morir Cambiando de tema este negocio es puramente El 7 al chile ese es mi número de suerte Vale más la palabra que un puñito de billete Siempre con la frente en alto como me enseñó mi jefe Jefito no te agüites al rato vas a salir Si supieras tus consejos me motivan bien machín Sé que me dejaste a cargo no te vas a arrepentir Tu chaval lo anda al millón siempre me acuerdo de ti Madrecita de mi vida aquí vas en mi corazón Sé que a mi y a mi carnal nos tienes en oración Pero siempre nos cuidamos siempre que voy a hacer un trato San Judita nunca me dejes abajo Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Oye Ya tú sabes quién más El piche macabélico El del comando El comando exclusivo Esta vez Para el sobrino Y un saludo de parte de él Para el gatillo Para el chavalo De las GEMESES Para el RIG Para el carnal En especial pa'l moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Y siempre está cuando se le requiere Pa'l jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando El chile gana viejo El comando exclusivo Les presenta Pa'l sobrino Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Yo aquí vengo con usted La lámina del logo del cartel Vamos pa'l oscuro Mi apa en un duro Yo voy a cruce Fui esquinero Me pego y pegué De central a Laredo Todo reporté Tartamudo Pero con gabacha Rondaba el cuartel Siempre loco Ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me sigue? Desde el 8, 9 y 9, 3 Esa mera vista de todos Yo solito me rifé Ni yo mismo sé Dónde fue que lo saqué Pero me volvió maldito Las vueltas con el cartel Y aquí viene Y aquí me caló la liebre Con él En cada vez una fiebre Sintieron esa vez Tirando desde adentro Era la 207 Descansa el mando Porra, caga palos Hasta después de la muerte ¿Por qué? No sé Así es Es que jale Por eso ponte pilas No despides Esta madre Le hago historia A cada fierro Que me empasen No siempre te abro punta Pero a veces Los parqueo con un barre Denme miedo Cuando llegue Y te pida Que te desarme Soy del norte Que me vas a hablar De carne Pa' que digo Tres veces La segunda va con mames Y ando firme Con el viejo Su consejo Fue ayudarme Él me ha visto Cuando me arrimo A quemarme Con el señor negro Lo comandante Aquí ando al margen Y ando firme Con el viejo Su consejo Pa' ayudarme Él me ha visto Cuando me arrimo A quemarme 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 Yo aquí vengo Con usted En la lámina Del logo Del cartel Vamos pa' lo oscuro Mi APA en un duro Yo voy a cruce Y esquinero Me pego Y pegué De Central Laredo Todo reporte Tartamudo Pero con gabacha Rondaba el cuartel Siempre loco Ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me escribe? Perdóname si salgo así nomás sin avisar Tome en cuenta que me dijo que no le fuera a fallar Y es que yo no tenía nada cuando me aventó pa' acá Pa' acá Pa' acá Pa' acá la verga Le vi la pata de cabra Pero no lo vi cojear Y es que él es la mera verga Colgado al diablo lo trae Y una pinche silberado Con un blindaje especial 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 Es del wey Muchos que no me querían Ya me quieren hablar Y es que ya pa' que los quiero Vengan se me va a topar Todo culo el vato Nomás dijo voy a mear Es Cómo mueves la cadera La tarea pa' estudiar Porque al chile la pechera Y cargadores pesa más Ponla corta por mi voz Pero de que los pongo a bailar A ese señor que cuidamos Y le gusta controlar Y aunque aquí vengo a su lado No me gusta molestarlo Más negro se mira Cuando te mire enojado Aunque miren las mayores Mis misiones hay estar Ni yo sé cómo les salgo Me cuidan del más allá Y todavía me acuerdo Cuando me subí al blindado Te desató un sonidero Cuando rugen los scar En la guerra Él es el bueno O a las para improvisar Somos un infierno Resucitan los malvados Las cadenas me costaron Nunca dejan de brillar Pero pa' brillar Por madre me la tuve que pelar Mientras tenga lo que quiero Y no se vayan de mi lado No me arrepiento No me arrepiento De lo que he hecho Una punzada No me asiento aquí en el pecho Topones mamalones con el chencho Borrado aunque les tires No descuides Las cabachas y los medios El guacho y el chencho Sobre la nueve Mi carnal el gordo Centraleando porque puede Me va cuidando Mis anjudas Y en espalda traigo al malo Le dicen pata de cabra Y no anda en una En la patrulla fuertemente Bien armado Como el señor presidente Si ya se vas a decir Que estoy demente Perdón por solo pensar diferente Ya el verga Soando desde ayer Si traigo la tropa A veces yo soy él Voy a morir Pues me voy a depender Y que se prenda Lo que tenga que prender Moriré con una bala A lo mejor con diez Yo no vengo de Ucrania Pero si me la rifé Y aquí en Nuevo Laredo Él mando tartas Delicuencia Delicuencia Experiencia Pero en la conciencia Y andando arriba Ni la piensas Bailamos con la muerte Porque mis locos No tienen reversa Tartas Anda sumando la maraca El mando tartas Por toda la plata Nos cuidan con el mando Y por el tartas Le van aporando Fin que chitón Que lo va persiguiendo Puro tel Puro tel Varios ni me quieren Pero miro me guiando Afirmativamente malandro Miras otra cosa al verme patrullando Oye 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 Ey Más cabelico Ey Ey Maldito y bendito Y un saludo Saludo Albergando El record El record El comando exclusivo El record El record Es el granudo Y un saludo En la conciencia Maldito y bendito Y un saludo Manuel Tampoco Y un saludo El record El record El record El record El record Ya sabes, ya sabes, el record Puro hotel Y esta es la versión 3 Para el 6.66 Es el comando El macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase 66, el apodo me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos, son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano, por si se arman los vergasos Abran vaso, ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada, al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta Agachan la mirada, sirven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal, bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos albergazo, se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El pompa flechas bien armado hasta las chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02 yo se que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una glock en la piernera, bien velica la pechera Listo pa' darnos un tope con lo que sea el 23 El secrementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Porto un FN Scar de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas Un M16, el Charlie se arrima en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto Varios equipos pero puros peligrosos Los churras traen calibre pero del 308 Al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido A sabache con el fierro de fuera a mitad del vidrio Mas tardamos en hablar que en lo que llega la plebada Los B1 también pilas a la primera llamada en la famosa Equivados todos para cualquier cosa Lo que ordena en mi aval, hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno Patrullando a las órdenes vengo escuchando el medio Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Le quedo raza Para el 6, 66 La versión 3 Y un saludo de parte de él Para el P1, para el cannabis Para su compadre el 15 Para el güero y el basúa Para los taquizas Para el tolín infante Para los pájaros Para los pumas Para los cauques y los vampis Para el chiquiqui Para los jokers Para los chiquis Para los serpientes Para el caimán Para todos los que traen la camisa bien puesta Para el kamikaze Para el padrino Para el pollo Que anda zumbándola en Los Ángeles, California El Macabélico El Comando Exclusivo Yatusa 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 El más pinche odiado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel, ya ni modo, soy vago ¿Cómo les explico lo que yo he pasado? Si tengo dinero, ¿qué cómo le hago? Mi carro es de lujo, de lejos lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron En corto la envidia me aislaron Me fui para abajo, ya nos levantamos Fui bien varicioso, con él acá estamos Que duran las pinches caídas, a huevo no en vano En el cielo un hermano y a mí me engancharon Ya no tuve tiempo cuando madrugaron Pregunta, ya no habla y en qué le fallaron Éramos los mismos, nadie más sabía de claro El guardaba raro, borrosos andaban Decían ser claros, comenzaron guerra y triunfaron Simón me confié, familia me mataron Ahora juego Free Fire, humano Con chingos de fierros como el güey de Calo Como en GTA, te los bajos del carro Hay un tanque a la verga y no es de gas butano Pa' andar con gorilas primero, fui chango Que pinche reptil me va a andar asustando Bonitos, mi cuerna es una chingonada Sin apuntar los dejo sin quijada En mis fiestas privadas destapen botellas Yo quiero champaña por si un día mi alma se queda tirada Total, un día viene a llevarlo en la era La paso, siempre con los mismos pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro, ya no respiro Te voy en camino Maldito y bendito porque en unas partes me hingo Aquel de las patas lo sigo Me dijo si te me despegas te miro El más pinche ondeado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel ya ni modo Soy vago como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero que como le hago Mi carro es de lujo De lejos lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Tirando vergazos con toda la bola Soy bien desconfiado Cargo mi pistola Quien dijo charola Aquel que me menciona la tabla Le quebro, le dejo mi apodo en la cola Controla mi apada batalla Reconocimiento, traigo mi medalla Hay muchos la buscan o la llaman Porque no cualquiera Primero merece en la raya Me meten cizaña, no me contradigan A que ando en la lumbre y les salgo bien pilas Francotirador pa' la envidia Y el pinche esclavón con calacas que brilla, ilumina Aquel no me quiere, alucina Traigo un deportivo y voy con la familia Tus tíos les vale y me tiran Les arde y si voy con aquellos se hacen que no miran Les tiro en mi vida, les doy o me prenden Les tu pa' el de arriba, ya con eso tienen Varias veces hice que frenen Les prendo los códigos pa' que no matean la serie No estoy en la tele, en la calle se vive Si vas a estorbarme, quítese, no sirve Lo que este les canta le dije Son notas del barrio, las letras que escribe La muerte no sigue y aunque yo le rezo También me hice a Judas, miro mi progreso Sus flores y velas le prendo Nomás uno sabe que pide y me cumple todo eso Recuerdo mi empiezo, checaba al gobierno Con radios miraba de lejos Fui pobre y te cuento, pasó mil historias el viejo Antes di que platico si ayer estaba muerto El ondeado me dicen se ve Y andan preguntando el carro que patina quién es Mi apodo te vas a prender Con un chiriguazo del que te deja sin ver Hablaron de mí, yo lo sé Y nunca han caminado donde caminé El malo del cuento pa' ti lucifero El ondeado, un ángel caído El más pinche ondeado Odiado, todo trastornado con tinta en la piel Hoy como te explico lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo feria Que como le hago y mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Le prendo lumbre si quiero Lo prendo y lo apago, lo prendo con lumbre en la verga Más leñones a la lumbre en la verga Más leñones a la lumbre en la verga E, 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 como te explico en el pechonero Más leñones a la lumbre en la verga Más leñones a la lumbre en la verga Sin mucha explicación Si no todos tienen la misma capacidad de entender No se trata de fieles Si tengo dinero Lo que hace el ondeado Lo que hace el dinero Más leñones a la lumbre en la verga Más leñones a la lumbre en la verga No es pa' todos Un saludo No más pa' todos los firmes Que está firme El record El ondeado Ya sabes Ya sabes Sin gabacheo Chispas 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 Roca ¿Qué pasa? Raro Nada es fácil señorita dijo caro Y el dinero es dinero, bueno o malo Y andar sin él yo no estoy acostumbrado A veces pierdo si pero le doy pa' adelante y me aliviano Si cuando me muera nomas me llevo el pecado Mejor como el Tetris me voy acomodando Yo no quise ni supe ni como Pero le aprendí En frío y en sol chingándole machín Una parte del sueldo se va de bolín A huevo que duele voltear a ver dónde crecí Uno que otro güey que se acuerda de mí Y algunos amigos que creo que perdí Desvelado pero me levanto temprano Ando con el encargado de la obra que nos dio licencia Y aunque es de malo su apariencia Te echa la mano porque el mismo ya pasó por esa brecha El vato nos trae de la oreja Mete presión porque la raza nueva le pega al verga Es mandalón, el vato es mexa Y es estricto porque hasta para lo malo existen reglas Y agarro el martillo y se cuelga Y a veces se amarga, se fresea Sabemos que se enoja si patea la escalera Porque suja les mandaran que a la racita les duela Y pongo los corridos de Del Pa' andar hecho verga, las de Maca también Si ando tirando un cemento nos jalamos dos o tres Y es de Puerto Rico el que nunca me deja abajo es mi sensei Mi traca el hondureño, dos de Guatemala Estos son de guerra trabajando Le echan ganas el soldado que nunca baja la guardia Así mero wey si yo también les cortaba la yarda Y le marco a la familia cuando tengo tiempo No tengo el teléfono, son máquinas de clavos en el pecho Soy chueco pero aquí le doy derecho Y me pongo el armadura porque el arque a veces me manda pa'l techo La presión es parte de todo Claro que soy hombre, a veces sudo, a veces lloro A veces grito como no, también me voto Y las malas decisiones con hielito me las tomo Y es normal cuando un puto se alebresta Es el estrés por eso se molesta Dale calmao que a tu tierra te regresan Junior dale un toque pa' que lo tranquilice la que apesta El jefe no quiere molestias A mi me pagan por mandar, saben que me cagan las quejas Aquí si pago tiempo extra y no mande robando Porque nos los clavamos a la bestia Ya se fue el cheque y la mitad de renta Lo que mande pa' la casa a mi hija le hice fiesta Se ve que no pero al chilazo todo cuesta Y me gasté lo de la mota porque le presté 300 al maceta Y ya paré al de las paletas Cuando no traigo me fíe, el sabio sabe de las vueltas Y más cabrona se le miran las ojeras Le di un 20 porque me acordó a mi abuela Todo normal vato, ya casi acabo Medio día y medio el día me llevo al cantón Fue el que me trajo pero me enseñó Pon el ejemplo por eso le dicen patrón Ya cansados de tanto mover triplice Llego a mi casa ya lo único que quiero es descansar Y que me meto pa'l área 51 Así le digo al toque que me fumo porque me manda Neptuno ¿A dónde vas vaquero? Llegó tu sitfilis Tengo cerillos pa' prender un pinche cuchfilis Voy a conectarme con algunos marcianos Y cuando pueda voy a hacerme un pinche túnel como un capo Al que está en el desierto, guiámelo Por ahí no lo dejes con sed y ájamelo llegar Aunque sea descalzo y con un alacrán Una cruz para aquel que no alcanzó a llegar Y al que nunca llegó pa' que encuentre su paz Yo te pido por el que no sabe nadar Agua Por aquel que se vino y dejó a su mamá Y perdió a su familia por irse a ganar Gracias te doy por otro día más Sorry, ma I love you Ey Amigo Sí Amigo Súbete, güey ¿Qué tiene? ¿Te dejaron solo o qué? Mmm Valen verga Ánimo Desde Nuevo Laredo, Tamaulipa Hasta Los Ángeles, California LA Penny Seven Gracias fan Puro pa' delante Puro del record El macabélico El del comando exclusivo De todo corazón Ricardo Ricardo Y esta canción se la dedico A todos los que dejaron su tierra Por ir a chingarle Ánimo Para todos nuestros angelotes Que nos hicieron llegar 2023 Un saludo pa' mi chingón Pa' mi apá 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 Sé que varios me conocen Pero soy el doble cara Que soy yo Tony No hables mi lengüe Lo que cuentan no es el nombre Lo que valen mi palabra No hables mi palabra No hables mi papila Pa' que me revientes Todo lo que tengo Daré dos pilas No bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga No hables mi papila No hables mi papila Pa' que me revientas Toda la vida Ganate pilas Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Sé que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre Lo que valen mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Me dicen el doble cara Aquel que la saque dispara Pa' mi no me tiembla la mano Ya saben que yo tiro bala El mago dice abracadabra Cuando les hace un truquito Yo me las llevo a la cama Cuando me pongo loquito Unas botellas de wood Para elevar mi actitud Yo soy bien real con mi gente Hasta llegar al ataúd Hasta llegar al ataúd Yo lo que quiero lo consigo No todo el que me hable es mi amigo Yo ofrezco mi mano Al que quiera que andamos al tiro Que aquí nos diga Dicen que me buscan la jura Las cosas no se ven seguras Les meto la corta No importa la chota Los mato a estas pinches alturas Ya no la pensamos pa' nada No tengo miedo a los problemas El R lo traigo por fuera Si suena con el tamboreo Los tumba la verga Pura gente buena Me dedique a lo que me dedique Pero es que el chila sonó bajo bandera Al rato conocen mi nombre Hasta que a mi me de la gana Mientras van a saber lo que quiero Apodado como el doble cara Sé que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre Lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Sé que a muchos le escala que yo sea feliz Así voy a hacer hasta el día de morir No está mi jefito A veces me aguito Pero desde arriba él cuida de mí En altas y bajas le voy a seguir Su escuela la tengo para dirigir Ahí está la Conecta Varios de Nectar Al tiro mi gente me apoya pa' nino Filas con el mai que me de Conmigo ya saben que pecs Y cierros tenemos de varios modelos Billetes de sobra también Con mi carnalito el borrego Aquí andamos al cero miedo En Laredo Texas controla Son pocos pero de refuego Traigo una corte y me miran zumbando Doble cara para el contrabando Pegando en Laredo Texas En Nectar me ven controlando Con el flaco Herrera Gente de accionar También mi compita Víctor Salazar Samuel se agüita Posees de confianza Se va toda la brinca Yo sé que es leal 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 Me sigo con los mencionados Me despido Soy el doble cara No entra nada en boca cerrada Como ven ya nadie me para Pa' la acción pues ahí tengo balas Y una larga que se dispara Sé que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre Lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla Oye Y ahí quedó El doble cara Y un saludo de parte de él Pa'l Jacob Moreno Que siempre anda a pilas Pa'l Gerardo Montana De Alamo Veracruz Pa'l Jonas Úñiga Es el cumano El macabélico Es el comando exclusivo Si Jajaja Ya tu sabes Y un saludo bien especial Pa' su jefita Que aunque sabe que anda mal Siempre cuenta con su apoyo En las buenas y malas Pa' su jefito que descanse en paz Dice Ya tu sabes El pinche macabélico Esta vez Pa's tu sex Ahí va sin mucha crema, no más pa' que aprenda No se deje llevar por la apariencia que se enseña No soy de problemas, ojalá y me temas Y aunque no lo aparento, la callosa fue mi escuela Yo sé que está cabrón, por eso discretón Mi jaleta piñado, tengo finca de fresón Tengo muy pocos amigos, ninguno son del montón Me ocupo mencionarlos, ellos saben quiénes son Para qué me pongo triste, la vida es pa' vivirse Disfruto bien machín, como si tuviera quince Parezco de la high, bueno así la gente dice Si acaso traigo lentes al chile son pa'l despiste Me gusta ir a las discos, los antros bien macizos Me subo al VIP, de la va del saborcito Sigo siendo canijo, yo por la feria ni me fijo El dinero va y regresa, por eso nunca me aguito Entiendan, miren chavalones no se ofendan En puro carro negro se pase a la mera verga Me ven como si nada, que no mato ni una mosca Conocen de mí, lo que yo quiero que conozcan Hablan y hablan, nunca paran de hablar Que si traigo carro nuevo, que si trabajo legal No me gusta andar diciendo, yo los dejo con la duda Que la envidia es tan curiosa, que por eso se los toma Con todos me río, en nadie confío, mi jale bien sordeao me tapiño Así yo siempre he sido, con nadie tengo parecido Con todos me río, con todos me río, en nadie confío, mi jale bien sordeao me tapiño Así yo siempre he sido, con nadie tengo parecido Batos, así con mi carácter ya no hay tanto Nomás le pego al verga pero andamos al vergazo Sanguditas me encomiendo, pues al chile eres mi santo Yo le rezo cuando salgo, llego y cuando me levanto Un saludo pa' mi raza que la anda zumbando recio Pa'l Comandante Jucho, gracias por el aprecio El Commander P90, carnalito ya tu sabes Con usted yo estoy bien puesto, lo que diga, lo que mande Pura de etiqueta azul, bucanita con Red Bull Soy el diablo, aunque muchos me confundan con Jesús Tranquilito me la paso pa' no levantar sospecha Pero estamos bien al tiro con la gente que me aprecia Bajurriando todo Nectar, me gusta andar de carolo Que si controlo, yo si controlo Me miran en las discos pero puro VIP, soy malandro No se dejen llevar por mi perfil Un saludo pa' mi jefe que se me encuentra en el cielo Pa' mi jefita que sabe cuánto la quiero Para mis adoraciones esos son mis chavalitos El Axel y que no falte el saurito Con todos me río, en nadie confío Me jale bien sordeao, me tapiño Así yo siempre he sido, con nadie tengo parecido Con todos me río, en nadie confío Me jale bien sordeao, me tapiño Así yo siempre he sido, con nadie tengo parecido Oye, ya jeje, ya jeje, ya jeje, ya jeje, ya jeje, ya jeje La firma, mía jeje ¡Ya tu sabes Y un saludo de parte de él, para el Beto de la Malia, pa'l Wicho, pa' los cuates de la Holga, pa'l Chano, pa'l Saleta, pa'l José Torres, el nuevo cuadrito, pa'l Kevin y pa'l Iker Castillo, pa'l Comandante Comini, pa'l Maiko, que descansen en paz, pa' toda mi raza Ellos saben quiénes son, el Two Switch Amigos decían de mí, ahí los mando a saludar Amigos que yo ayudaba y ahora me pregunto en dónde están No, ya no me conocen, pronto salgo y no quiero que se reporten, van a peligrar Yo no más vine a la escuela de mi vida ¿Qué les digo? No más me puse más verga Extrañan al de siempre y como quiera, aunque les duela, pronto volveré Y de negro seré su dolor de muelas Sigue firme el Comandante, copia que estamos pendientes No compré a los jueces, pero sí compré a la suerte Estos cabachos locos no me sacan de su mente Si me topan afuera estos van a pensar que pacté con la muerte Afirmativamente No dejé la línea, dupliqué mi mente Todo el tiempo firme con aquella gente Y si mon al chile le voy a la muerte Ya prontito afuera, quiero andar zumbando Siempre agradecido al que me dio la mano La jefa y mi hermano, nada ha sido en vano Habrán paso a la verga pa'l tipo malo You know the meat, soy el güero Sí, me detuvieron pero me puse más verga aquí Con mi dinero me río, no ha llegado mi fin Como quisiera que existiera el billete de a mil Yo soy un narco y de algo me voy a morir Un churrito bañado en polvo gachis Bien plaseada mi fecha ya voy a salir Y que retumbe a la verga aquel mini Sigo pensando, imaginando, pronto voy a salir Al escondido iré buscando, sabrán cuándo ande a ir Ya me dijeron mis amigos, enemigos pa' ti Que no te han visto y si te miran van de parte de mí Yo tengo una super, una treinta y ocho Saco el R y que retumba en corto Que no llore la mía, que llore la del otro Yo nunca he sido un santo, siempre he sido un loco Me quedé sin amigos y los que tenía se abrieron Se fueron, pensaron, dijeron, ya no sale el güero Espero se escondan, sorpresa y amero De la libre tanta al cien laredo De esta me levanto, Simón si puedo De boca en boca me daban la mano Y estando aquí adentro eso es puro pedo Mi hermana Melisa está bien al tiro El meme al verga, son mi carnalito De acá me reporto saliéndome activo El mando ya sabe que pedo es por esto Estamos puestos pa'l topón Cuando salga, a veces alucino aquí en mi celda Como si tuviera armas, armas Cortas y largas, cascos, granadas El R a la brava, mi troca blindada Tirar pelotazos, pecheras portaba Soy narco a la verga, el dinero me llama Trauma, pero no me quito Uno que otro muertito Allá en Monterrey les dejé un recuerdito Sonaba mi cuernito Sigo pensando, imaginando Pronto voy a salir Al escondido iré buscando Sabrán cuándo ande ahí Ya me dijeron mis amigos Enemigos pa' ti Que no te han visto Y si te miran van de parte de mí Yo tengo una super, una 38 Saco el R y que retumbe en corto Que no llore la mía, que llore la del otro Yo nunca he sido un santo Siempre he sido un loco Siempre he sido un loco Padrinos Saludos Servuero Mi primo el picuyo también se aloca El gordo de muskis nuevo boca Tirándole línea desde la cárcel El chato y chanillo que en paz descanse El que me dejo solo mejor no se arrime Conocen mi super de aquel calibre Que pensaron putos que no iba a salirle Desesperado por mis fusiles Mis sicarios pa' donde yo voy me siguen Y a pesar de todo varios son los firmes Va a llegar el día que yo salga libre Yo sé quiénes fueron no van a decirme Respeto a los viejos porque aquí se aprende Lo que ignoraba hasta me sorprende El juez de la corte dijo tú no entiendes Eres el güero famoso del CDN De los más buscados estás en la lista Eres una amenaza quita la sonrisa Sigues bateando a los béisbolistas Nadie va a impedirme que yo ande en berguiza Mi flaquita pa' ola que ni confió Fue la primera que me apoyó Mucha firmeza al que se quedó Cayó la verga y nadie corrió Al vergazo el mando que me apadrinó El patrón del mal, la sombra del sol La bola treviño y hago su mención Porque el mando así lo ordenó Con un pie adentro y el otro afuera Próximamente por la frontera El güero Scarface aún no le frena Pa'l enemigo tenemos guerra Sigo pensando, imaginando Pronto voy a salir Al escondido iré buscando Sabrán cuándo ande a ir Ya me dijeron mis amigos Enemigos pa' ti Que no te han visto Y si te miran van de parte de mí Yo tengo una super, una 38 Saco el R y que retumba en corto Que no llore la mía Que llore la del otro Yo ni que he sido un santo Siempre he sido un loco Es el comando exclusivo Es el macabélico Yo soy el goro del CDN Me pela la verga tú y el que viene Aquí ando subando en un H&N Con el minimi con chingo de verdes Seguro Que pensaron putos que no iba a salirle Desesperado porque Mis hicarios pa' donde yo voy me siguen Y a pesar de todo varios son los firmes Va a llegar el día que yo salga libre Yo sé quién es Seguro, no se encuentro A ver, a ver, a ver, a ver Te he seguido, a ver, a ver A punta de balazos empecé mi trayectoria Haciendo memoria no sé por qué soy así Amigo de los soldados con ellos haciendo historia Si camino bien verga me comienzan a seguir A punta de balazos empecé mi trayectoria Haciendo memoria no sé por qué soy así Amigo de los soldados con ellos haciendo historia Si camino bien verga me comienzan a seguir Es grande mi familia En el arte de la guerra tengo a mi milicia Muchos no les gusta si hago justicia Disciplina como Marina Pero claro que conozco los colores de mi bandera Junto a mis hermanos destacamos en la frontera Que se puso peligroso así sea en donde sea Quiere pasar sin permiso pero Pobre de al que lo vean siempre peleoneras Mis carreteras, mis sobrinas y sobrinos A veces se encargan de ellas Que lealtas solo la tienen los que han peleado por ella Y un soldado en cada hijo que te dio sobre la tierra Mis caballos como estrellas Mi caballería Así mero el parapeto traigo a pura infantería Estuve en varias ribereñas dando escuela de la mía Y a veces no más mi super pa' bailártelo en las costillas Espero salga el 13 Como el viernes a veces sin mi máscara Zumbaba en mi Cheyenne Lo que toco se prende Entiende que con mi hermano Y de los Zedas mi teniente Y que le doy pa' yende Recuerden mandé 50 trocas llenas de puro Miguel Es el que traiciona pierde Ya no vuelve Aunque anden enojados Pero se cumple mil nueve Yo siempre ese miedo que se siente en la tierra Yo era joven y el dinero nos mandaba pa' la guerra Tengo todos los poderes Conectamos con la mera Me dicen mando 40 Y soy el jefe de la frontera Tengo municiones que dejé con mis hermanos Que defiendo como todo un ejército mexicano Yo no más soy de un equipo y se los dejo demostrado Yo no más usé una letra y uno que otro colgado Como quiera quemados Ya estamos Tengo tapiñaderos en el monte Mis venados Mi rancho solo se cuida Aunque no le dejé candado Mijo soy la mera Ven aunque me mires encerrado Y ando en un helicóptero No te digo yo mismo Los doy de baja Mijo ya ni los olvido Ese que pintas de rojo Creo que soy su conocido Mismo que me cuida el rancho Ese es mi amigo el colorido Cierto que no tenía Pero quería Empecé con mi tiendita Que el aredo se extendía Enemigo del amigo De aquel que me perseguía Porque yo se hacía el trabajo Que los otros no querían No inventé el ferrocarril Pero controlo esas vías Si algo sale del corral Lo dejo en cinta a San María Siempre le dejo un recuerdo A veces no fue culpa mía Pero ya me porto bien Ya le pagué a la policía A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Con ellos haciendo historias Y camino bien verga Me comienzan a seguir A punta de balazos A punta A punta de balazos A punta de balazos A punta de balazos De palabras mayores Aquel que me acredita Por eso es que yo me muevo Con puros de grandes ligas No sé por qué soy así Gracias mamá Me dio la vida Y que Diosito Si perdone Al que pongamos de rodillas Que este pedo no se acaba Así aunque yo me muera Aunque yo ya esté arrepentido De todas mis balaceras Si está bueno Fui culpable Ya les pagué mi condena Todo el cartel de los Z Les dejé mi pura escuela Con todos los carteles Yo fui el que se peleó Por eso pongo Barricadas afueras De mi cantón Caiviles de civiles Tengo más de un batallón Porque así me defiendo A puro pinche can y combato Por eso testé Morro mi carrera criminal En la plaza se topaban Tracateras de verdad Cierto que también perdimos Pero a veces fue ganar Hoy en día me dedico Ya no más a trabajar Claro que amo a mi familia Pero también me dolió Que en paz descansen Los caídos Que apoyaron de renglón Uno que otro fugitivo Que te cambio de región Pero ahí estamos Albergase sin Romeo La misión Ese pinche río bravo Qué bonito En el mismo que se ahogan Vatos que juegan conmigo Siempre fui indisciplinado Pero no me justifico Y esos guachos que me ayudan Nunca los dejó solito Estoy enojado wey Así camino Tú quítame las esposas Que en mi palabra confío Soy el mismo del aredo Todos me dicen el tío Si usted cambia de país Yo acá te topo en el río Yo acá tengo mi oficina Pendiente a mis labores Desde acá me porto bien Con todos mis trabajadores Varios que dieron la vida Yo les honro los favores Porque yo recuerdo bien A los que estaban en las flores Los amigos que he perdido No todos en batalla Pero andamos albergazo En las altas y en las rayas No siempre la paso bien Pero me cuidan en mi jaula Y al que se pasó de verga Yo también le di la espalda Datos internacionales A veces con la banda en vivo Suenan mis corridos Los tucanes de Tijuana Te mando un operativo Pa' que patrullen la hectárea Saben que traigo a la muerte Zumbando en mi caravana Sé que soy un guerrero Por ahí me vine Dejé máquinas adredes Pa' entrenar a mis marines Esas brechas que tú dices Las usaba pa' salirme Pero un día no escapé Y dieron carrilla Los de grises Que pisen tierra firme Mis alucines Si supieran los cabrones Mejor ya no me persiguen No tengo pacto con nadie La navego bueno Y miren lo que tuve que pasar Pero yo no pensé en rendirme Arrítmense en corto Si me engento De profesión bandido Aquí a las seis Mis elementos Piensas que vamos solos Traigo todo el kit completo Y son de pura inteligencia Mi respeto a los sargentos Ahí te voy mundo Ponte pilas Yo no quiero ser así Pero maldito ese día Ahí los miro en los países A mi señal rompen filas No es que yo tenga el control Pero esto viene desde arriba Oye Si El Macabelly Ese soy yo Con todo respeto Puro del record Si Puro del Es todo güey Epa Cinco siete en el beat El de las instrumentales malandra Así mero mijo Versión exclusiva Ey 20-24 El comando exclusivo Desde cuando quería que me pidieran esta Esta rolita Ya sabes Y ya se armó Para el jefe De nuevo Laredo De nuevo Laredo Especial dedicación Para el señor 40 Hoy El señor 40 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 Cuánto tiempo trabajando y seguimos controlando, repeliendo y avanzando Y no hablo de un estado, ya son muchos atentados Y acá camuflajeados a como nos la rifamos Si te opones nos topamos en la frontera O patrullamos pa' afuera Que bien nos reciben, a veces con balaceras Seré del noreste hasta el día en que me muera Hay correteadas que me corretea Los de la river quedando pelea Y tienen peligro pa' todas las guerras Ya nos metimos, no hay reversa Les dije que si no es que quieran No estamos pidiendo permiso De avanzar el infierno moderno en mi oficio Y en Tamaulipas Arriba la raza que rifa Poniendo bandera al cartel Con insignas letras en las puertas Y en el parabrisa Soldado de calle Soy hecho acá en México y nos vale madre Ahí tengo un tostón pa'l que ladre Bien plantado y bien corto te barres Dicen del cartel Nos quieren ver muertos pero no se les va a hacer Míranos bien las banderas se ven por doquier La tropa colgando banderas con todo el poder Y en Nuevo Laredo patrullando Bélicos con el casco acá Casi andamos al vergazo Inteligencia viendo pasos Las máscaras de calacas Terres, cuernos, draco Y entre brechas y barrancos Trascendiendo, haciendo impactos Epa Y esta va Especialmente Para todo el cartel del noreste Se llama Néctar Lima En la mera entrada a la verga Y a veces me pongo a charlar con la muerte En una blindada corriendo mi suerte A los que ya no están Por ellos somos más fuertes Brindo por los que se van Aunque duela ya no están Como un cáncer pa' pelear Monstruos para resortear Billetes pa' seguir guerreando Blindado pues vamos llegando Se me abren las puertas y vamos entrando También se nos abren sin llegar peleando Si caen se levantan más fuertes Y aprendimos bien de la muerte Por eso en el jale todos la aguantamos Tenemos respeto hasta de los contrarios No hay más de trabajo que amables Primero sacamos el jale Al puro vergazo si sale Sirme en el negocio y buenas amistades Sin miedo a contarles Cuando entramos al refuego Y aunque a veces perdemos terreno El cuarto lo recupero Acá siempre cuidamos la orilla Más que ser un cartel Estamos pa' defender Somos como familia El que no se asosiega Le quemos completa Aquella operativa Y no pienso bajar la bandera A mi tumba Que es enécter lima Acá siempre cuidamos la orilla Más que ser un cartel Estamos pa' defender Somos como familia El que no se asosiega Le quemos completa Aquella operativa Y no pienso bajar la bandera A mi tumba Que es enécter lima El macabélico Y ahí quedo ya Con todo respeto Puro del rey Le encomienda Y un saludo Para aquel hombre El Coahuila Revolareo Tamabrigua El Coahuila Que ya sabe mi roja Arriba Nécter En memoria De los que ya no están Y por los que seguimos dando guerra México Porque por ellos estamos donde estamos Perdientes Arriba México A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Son ellos haciendo historia Si camino bien verga Me comienzan a seguir A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Con ellos haciendo historia Si camino bien verga Me comienzan a seguir Es grande Mi familia En el arte de la guerra Tengo a mi milicia A muchos no les gusta Si hago justicia Disciplina como Marina Pero claro que conozco Escuela de la escuela de la mía Y a veces no más mi súper Pa' bailártelo en las costillas Espero salga el 13 Como el viernes A veces sin mi máscara Zumbaba en mi Cheyenne Lo que toco se prende Entiende que con mi hermano Y de los Zedas mi teniente Y que le doy pa' Allende Recuerden Mandé 50 trocas llenas De puros Migueles El que traiciona pierde Ya no vuelve Aunque anden enojados Pero se cumple mil nueve Yo siempre ese miedo Que se siente en la tierra Yo era joven Y el dinero Nos mandaba pa' la guerra Tengo todos los poderes Conectamos con la mera Me dicen mando 40 Y soy el jefe de la frontera Tengo municiones Que dejé con mis hermanos Que defiendo como todo Un ejército mexicano Yo nomás soy de un equipo Y se los dejo demostrados Yo nomás uso una letra Y uno que otro colgado Como quiera quemados Ya estamos Tengo tapiñaderos En el monte mis venados Mi rancho solo se cuida Aunque no le dejé candado Mijo soy la mera Ven aunque me mires encerrado Y ando en un helicóptero No te digo Yo mismo los doy de baja Mijo ya ni los olvido Ese que pintas de rojo Creo que soy su conocido Mismo que me cuida el rancho Ese es mi amigo el colorido Cierto que no tenía Pero quería Empecé con mi tiendita Que el aredo se extendía Enemigo del amigo De aquel que me perseguía Porque yo se hacía el trabajo Que los otros no querían No inventé el ferrocarril Pero controlo esas días Si algo sale del corral Lo dejo en cinta a San María Siempre le dejo un recuerdo A veces no fue culpa mía Pero ya me porto bien Ya le pagué a la policía A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Con ellos haciendo historias Si camino bien verga Me comienzan a seguir A punta de balazos A punta de balazos A punta de balazos A punta de balazos De palabras mayores Aquel que me acredita Por eso es que yo me muevo Con puros de grandes digas No sé por qué soy así Gracias mamá me dio la vida Y que Diosito sí perdone Al que pongamos de rodillas Que este pedo no se acaba Así aunque yo me muera Aunque yo ya esté arrepentido De todas mis balaceras Si está bueno fui culpable Ya les pagué mi condena Todo el cartel de los Z Les dejé mi pura escuela Con todos los carteles Yo fui el que se peleó Por eso pongo barricadas Afueras de mi cantón Caibiles de civiles Tengo más de un batallón Porque así me defiendo A puro pinche canicón Bato por eso desde Morro mi carrera criminal En la plaza se topaban Tracateras de verdad Cierto que también perdimos Pero a veces fue ganar Hoy en día me dedico Ya no más a trabajar Claro que amo a mi familia Pero también me dolió Que en paz descansen Los caídos que apoyaron De renglón Uno que otro fugitivo Que te cambio de región Pero ahí estamos Albergase sin Romeo La misión Ese pinche río bravo Qué bonito En el mismo que se ahogan Vatos que juegan conmigo Siempre fui indisciplinado Pero no me justifico Y esos guachos Que me ayudan Nunca los dejó solito Y enojado wey Así camino Tú quítame las esposas Que en mi palabra confío Soy el mismo del aredo Todos me dicen el tío Si usted cambia de país Yo acá te estupo en el río Yo acá tengo mi oficina Pendiente a mis labores Desde acá me porto bien Con todos mis trabajadores Varios que dieron la vida Yo les honro los favores Porque yo recuerdo bien A los que estaban en las peores Los amigos que he perdido No todos en batalla Pero andamos al verga Son las altas y en la raya No siempre la paso bien Pero me cuidan en mi jaula Y al que se pasó de verga Yo también le di la espalda Datos internacionales A veces con la banda en vivo Suenan mis corridos Los tucanes de Tijuana Te mando un operativo Pa' que patrullen la hectárea Saben que traigo a la muerte Zumbando en mi caravana Sé que soy un guerrero Por ahí me vine Deje máquinas adredes Pa' entrenar a mis marines Esas brechas que tú dices Las usaba pa' salirme Pero un día no escapé Y dieron carrilla Los de grises Que fuiste en tierra firme Mis alucines Si supieran los cabrones Mejor ya no me persiguen No tengo pacto con nadie La navego bueno Y miren lo que tuve que pasar Pero yo no pensé en rendirme Arritmense en corto Si me engento De profesión bandido Aquí a las seis Mis elementos Piensas que vamos solos Traigo todo el kit completo Y son de pura inteligencia Mi respeto a los sargentos Ahí te voy mundo Ponte pilas Yo no quiero ser así Pero maldito ese día Ahí los miro en los países A mi señal rompen filas No es que yo tenga el control Pero esto viene desde arriba Oye Sí, el Macabelli Ese soy yo Con todo respeto Puro del récord Sí, sí Puro del Es todo güey Epa 5-7 en el beat El de las instrumentales Malandra Así mero mijo Versión exclusiva Ey 20-24 20-24 El comando exclusivo Desde cuando quería que me pidieran esta Esta rolita Ya sabes Y ya se armó Para el jefe De nuevo Laredo De nuevo Laredo Especial dedicación Para el señor 40 Hoy El señor 40 Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Cuánto tiempo trabajando y seguimos controlando, repeliendo y avanzando. Y no hablo de un estado, ya son muchos atentados y acá camuflajeados a como nos la rifamos. Si te opones nos topamos en la frontera O patrullamos pa' afuera Que bien nos recibe A veces con balaceras Seré del noreste hasta el día en que me muera Y correteadas que me corretea Los de la river quedando pelea Y tienen peligro pa' todas las guerras Ya nos metimos, no hay reversa Les dije que si no es que quieran No estamos pidiendo permiso De avanzar el infierno moderno en mi oficio Y en Tamaulipas Arriba la raza que rifa Poniendo bandera al cartel con insignas Letras en las puertas y en el parabrisa Soldado de calle Soy hecho acá en México y nos vale madre Ahí tengo un tostón pa'l que ladre Bien plantado y en corto te barres Dice el del cartel Nos quieren ver muertos pero no se les va a hacer Míranos bien las banderas se ven por doquier La tropa colgando banderas con todo el poder Y si Y en Nuevo Laredo patrullando Bélicos con el casco Acá si andamos al vergazo Inteligencia abriendo pasos Las máscaras de calacas Erres, cuernos, draco y entre brechas y barrancos Trascendiendo haciendo impactos Y esta va especialmente Para todo el cartel del noreste Y a veces me pongo a charlar con la muerte en una blindada corriendo mi suerte a los que ya no están Por ello somos más fuertes brindo por los que se van Aunque duela ya no están Como un cáncer pa' pelear Monstruos para resortear Billetes pa' seguir guerreando Blindado pues vamos llegando Se me abren las puertas y vamos entrando También se nos abren sin llegar peleando Si caen se levantan más fuertes Y aprendimos bien de la muerte Por eso en el jale todos la aguantamos Tenemos respeto hasta de los contrarios No hay más de trabajo que amables Primero sacamos el jale Al puro vergazo si sale Sirme en el negocio y buenas amistades Sin miedo a contarles Cuando entramos al refuego Y aunque a veces perdemos terreno En corto lo recupero Acá siempre cuidamos la orilla Más que ser un cartel Estamos pa' defender Somos como familia El que no se asosiega Le caemos completa Aquella operativa Y no pienso bajar la bandera A mi tumba Que es en el carlimán Acá siempre cuidamos la orilla Más que ser un cartel Estamos pa' defender Somos como familia El que no se asosiega Le caemos completa Aquella operativa Y no pienso bajar la bandera A mi tumba Que es en el carlimán El macabélico Y ahí quedo ya Con todo respeto Puro del rey La encomienda Y un saludo Para aquel hombre El Coahuila Nuevo Laredo Tamaulita El Coahuila El Coahuila Que ya sabe mi rueda Arriba Necta En memoria De los que ya no están Veinte y tres Y por los que seguimos dando guerra México Porque por ellos estamos donde estamos Perdientes Y arriba México El Coahuila El más pinche odiado Odiado, todo trastornado Con tinta en la piel, ya ni modo, soy vago ¿Cómo les explico lo que yo he pasado? Si tengo dinero, ¿qué cómo le hago? Mi carro es de lujo, de lejos Lo prendo y lo apago Se siente chingón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Sin corto la envidia, me aislaron Me fui para abajo, ya nos levantamos Fui bien varicioso, con él acá estamos Que duran las pinches caídas, a huevo no en vano En el cielo un hermano, ya a mí me engancharon Ya no tuve tiempo cuando madrugaron Pregunta, ya no habla y en qué le fallaron Éramos los mismos, nadie más sabía de la vida El guardaba raro, borrosos andaban Decían ser claros, comenzaron guerra y triunfaron Simón me confié, familia me mataron Ahora juego free-finger humano Con chingos de pierros como el güey de calo Como en GTA de los bajos del carro Hay un tanque a la verga y no es de gas butano Pa' andar con gorilas, primero fui chango Que pinche reptil me va andar asustando Bonitos, mi cuerna es una chingonada Sin apuntarlos, dejo sin quijada En mis fiestas privadas, destapen botellas Yo quiero champaña, por si un día mi alma se queda tirada Total, un día viene a llevarnos la hermana Pasó Siempre con los mismos, pero no somos los mismos Sabrás de mi último suspiro, ya no respiro Te voy en camino Maldito y bendito, porque en unas partes me hingo Aquel de las patas lo sigo, me dijo Si te me despegas te miro El más pinche ondeado Odeado, todo trastornado Con tinta en la piel, ya ni modo Soy vago, como les explico lo que yo he pasado Si tengo dinero, que como le hago Mi carro es de lujo De lejos lo prendo y lo apago Se siente chimbón cuando te lo has ganado Vayan a la verga los que retornaron Tirando vergazos con toda la bola Soy bien desconfiado, cargo mi pistola Quien dijo charola, aquel que me menciona La tabla le quebro, le dejo mi apodo en la cola Contrólame pa' la batalla Reconocimiento, traigo mi medalla Y muchos la buscan o la llaman Porque no cualquiera, primero merece en la raya Me meten cizaña, no me contradigan A que ando en la lumbre y les salgo bien pilas Franco tirador pa' la envidia Y el pinche esclavón con calacas que brilla Alumina, aquel no me quiere, alucina Traigo un deportivo y voy con la familia Tus tíos les vale y me tiran Les ardo y si voy con aquellos Se hacen que no miran Les tiro en mi vida, les doy o me prenden Les tujo al de arriba, ya con eso tienen Varias veces hice que frenen Les prendo los códigos pa' que no matean la serie No estoy en la tele, en la calle se vive Si vas a estorbarme, quítese, no sirve Lo que este les canta, le dije Son notas del barrio, las letras que escribe La muerte nos sigue y aunque yo le rezo También me hice a Judas, miro mi progreso Sus flores y velas le prendo Nomás uno sabe que pide y me cumple todo eso Recuerdo mi empiezo, checaba al gobierno Con radios miraba de lejos Fui pobre y te cuento, pasó mil historias el viejo Antes di que platico si ayer estaba muerto El ondeado me dicen se ve Y andan preguntando el carro que patina quién es Mi apodo te vas a prender Con un chiricuazo del que te dejas sin ver Hablaron de mí, yo lo sé Y nunca han caminado donde caminé El malo del cuento pa' ti lucifero El ondeado, un ángel caído no sé El más pinche ondeado Odiado todo, trastornado con tinta en la piel Hoy como te explico lo que yo he pasado Si tengo dinero Si tengo feria Que como le hago y mi carro es de lujo de lejos Lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Le prendo lumbre si quiero Jugando con fuego Del record Del record 2022 El alumbres El macabélico El macabélico El macabélico Comando exclusivo Del record El volarero Tamaulipas México Lo prendo y lo apago Lo prendo con lumbre en la verga Más leñones a la luz regalada Y en la pierro Como te explico en el pechonero Más dinero Sin mucha explicación Si no todos tienen la misma capacidad de entender No se trata de fieles Si tengo dinero Lo que hace El pechondeado Lo que hace el dinero Maldito El pechondeado Como dijo mi papá El dinero y el poder No es pa' todos Un saludo Más pa' todos los firmes Que está firme El record Ya sabes Ya sabes Sin gabacheo Chispas Chispas Se que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuenta no es el nombre Lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Sé que varios me conocen Sé que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuenta no es el nombre Lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Me dicen el doble cara Aquel que la saque dispara A mi no me tiembla la mano Ya saben que yo tiro bala El mago dice Habrá cadabra Cuando les hace un truquito Yo me las llevo a la cama Cuando me pongo loquito Unas botellas de wood Para elevar mi actitud Yo soy bien real con mi gente Hasta llegar al ataúd Yo lo que quiero lo consigo No todo el que me habla es mi amigo Yo ofrezco mi mano Al que quiera que andamos al tiro Que aquí nos siga Dicen que me buscan la jura Las cosas no se ven seguras Les meto la corta No importa la chota Los mato a estas pinches alturas Ya no la pensamos pa' nada No tengo miedo a los problemas El R lo traigo por fuera Si suena con el tamboreo Los tumbo a la verga Pura gente buena Me dedique a lo que me dedique Pero es que a chila sonos bajo bandera Al rato conocen mi nombre Hasta que a mi me de la gana Mientras van a saber lo que quiero Apodado como el doble cara Se que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre Lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Sé que a muchos de escala Que yo sea feliz Así voy a hacer hasta el día de morir No está mi jefito A veces me aguito Pero desde arriba Él cuida de mí En altas y bajas Le voy a seguir Su escuela la tengo para dirigir Ahí está la conecta Varios de néctar Al tiro mi gente me apoya Panini Pilas con el mic que me de Conmigo ya saben que pex Y fierros tenemos De varios modelos Billetes de sobra también Con mi carnalito el borrego Aquí andamos al cero miedo En Laredo Texas controla Son pocos pero de refuego Traigo una corte y me miran zumbando Doble cara para el contrabando Pegando en Laredo Texas En néctar me ven controlando Con el flaco Herrera Gente de accionar También mi compita Víctor Salazar Samuel no se agüita Posees de confianza Ese bato la brinca Yo sé que es leal 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 Puro real La oveja negra de la familia Pero estoy dejando de que hablar A la jefa la tengo plaseada No quiero que le falte nada Firme sigo con los mencionados Me despido Soy el doble cara No entra nada En boca cerrada Como ven ya nadie me para Pa' la acción Pues ahí tengo balas Y una larga que se dispara Sé que varios me conocen Pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre Lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera Ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos Que nunca tiran la toalla Oye Y ahí quedó El doble cara Y un saludo de parte de él Pa'l Jacob Moreno Que siempre anda a pilas Pa'l Gerardo Montana De Alamo Veracruz Pa'l Jonas Uñiga Es el comando Es el comando El macabélico Es el comando Es como digo Si Y un saludo bien especial Pa' su jefita Que aunque sabe que anda mal Siempre cuenta con su apoyo En las buenas y malas Pa' su jefito Que descanse en paz Dice Ya Chao A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Con ellos haciendo historia Si camino bien verga Me comienzan a seguir A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Con ellos haciendo historia Si camino bien verga Me comienzan a seguir Es grande mi familia En el arte de la guerra Tengo a mi milicia A muchos no les gusta Si hago justicia Disciplina como marina Pero claro que conozco Los colores de mi bandera Junto a mis hermanos Destacamos en la frontera Que se puso peligroso Así es en donde sea Quiere pasar sin permiso Pero pobre de al que lo vean Siempre peleoneras Mis carreteras Mis sobrinas y sobrinos A veces se encargan de ellas Que lealtas solo la tienen Los que han peleado por ellas De un soldado en cada hijo Que te dio sobre la tierra Mis caballos como estrellas Mi caballería Así mero el parapeto Traigo a pura infantería Estuve en varias ribereñas Dando escuela de la mía Y a veces nomás mi super Pa' bailártelo en las costillas Espero salga el 13 Como el viernes A veces sin mi máscara Zumbaba en mi Cheyenne Lo que toco se prende Entiende que con mi hermano Y de los Zedas mi teniente Y que le doy pa' Allende Recuerden Mandé 50 trocas llenas De puros Migueles El que traiciona pierde Ya no vuelve Aunque anden enojados Pero se cumplen mis nueve Yo sembré ese miedo Que se siente en la tierra Yo era joven Y el dinero nos mandaba Pa' la guerra Tengo todos los poderes Conectamos con la mera Me dicen mando 40 Y soy el jefe de la frontera Tengo municiones Que dejé con mis hermanos Que defiendo como todo Un ejército mexicano Yo nomás soy de un equipo Y se los dejo demostrado Yo nomás usé una letra Y uno que otro colgado Como quiera quemados Ya estamos Tengo tapiñaderos En el monte mis venados Mi rancho solo se cuida Aunque no le dejé candado Mijo soy la mera Ven aunque me mires encerrado Y ando en un helicóptero No te digo Yo mismo los doy de baja Mijo ya ni los olvido Ese que pintas de rojo Creo que soy su conocido Mismo que me cuide el rancho Ese es mi amigo el colorido Cierto que no tenía Pero quería Empecé con mi tiendita Que en Laredo se extendía Enemigo del amigo De aquel que me perseguía Porque yo se hacía el trabajo Que los otros no querían No inventé el ferrocarril Pero controlo esas vías Si algo sale del corral Lo dejo en cintas a María Siempre le dejo un recuerdo A veces no fue culpa mía Pero ya me porto bien Ya le pagué a la policía A punta de balazos Empecé mi trayectoria Haciendo memoria No sé por qué soy así Amigos de los soldados Con ellos haciendo historias Y camino bien verga Me comienzan a seguir A punta de balazos A punta de balazos A punta de balazos A punta de balazos De palabras mayores Aquel que me acredita Por eso es que yo me muevo Con puros de grandes digas No sé por qué soy así Gracias mamá Me dio la vida Y que Diosito Si perdone Al que pongamos de rodillas Que este pedo no se acaba Así aunque yo me muera Aunque yo ya esté arrepentido De todas mis balaceras Si está bueno Fui culpable Ya les pagué mi condena Todo el cartel de los Z Les dejé mi pura escuela Con todos los carteles Yo fui el que se peleó Por eso pongo Barricadas afueras De mi cantón Que hay viles de civiles Tengo más que un batallón Porque así me defiendo A puro pinche canicón Bato Por eso testé Morro mi carrera criminal En la plaza se topaban Tracateras de verdad Cierto que también perdimos Pero a veces fue ganar Hoy en día me dedico Ya no más a trabajar Claro que amo a mi familia Pero también me dolió Que en paz descansen Los caídos Que apoyaron de renglón Uno que otro fugitivo Que te cambio de región Pero ahí estamos Albergase Sin Romeo la misión Ese pinche río bravo Qué bonito En el mismo que se ahogan Vatos que juegan conmigo Siempre fui indisciplinado Pero no me justifico Y esos guachos que me ayudan Nunca los dejó solito Estoy enojado wey Así camino Tú quítame las esposas Que en mi palabra confío Soy el mismo del aredo Todos me dicen el tío Si usted cambia de país Yo acá te estupo en el río Yo acá tengo mi oficina Pendiente a mis labores Desde acá me porto bien Con todos mis trabajadores Varios que dieron la vida Yo les honro los favores Porque yo recuerdo bien A los que estaban en las peores Los amigos que he perdido No todos en batalla Pero andamos al verga Son las altas y en la raya No siempre la paso bien Pero me cuidan en mi jaula Y al que se pasó de verga Yo también le di la espalda Tratos internacionales A veces con la banda en vivo Suenan mis corridos Los tucanes de Tijuana Te mando un operativo Pa' que patrullen la hectárea Saben que traigo a la muerte Zumbando en mi caravana Sé que soy un guerrero Por ahí me vine Deje máquinas adredes Pa' entrenar a mis marines Esas brechas que tú dices Las usaba pa' salirme Pero un día no escapé Y dieron carrilla Los de grises Que fuese en tierra firme Mis alucines Si supieran los cabrones Mejor ya no me persiguen No tengo pacto con nadie La navego bueno Y miren lo que tuve que pasar Pero yo no pensé en rendirme Arritmense en corto Si me engento De profesión bandido Aquí a las seis mis elementos Si piensas que vamos solos Traigo todo el kit completo Y son de pura inteligencia Mi respeto a los sargentos Ahí te voy mundo Ponte pilas Yo no quiero ser así Pero maldito ese día Ahí los miro en los países A mi señal rompen filas No es que yo tenga el control Pero esto viene desde arriba Oye Sí El Macabelli Ese soy yo Con todo respeto Puro del récord Sí Sí Puro del Es todo wey Epa 5-7 en el beat El de las instrumentales Malandra Así mero mijo Versión exclusiva Ey 20-24 El comando exclusivo Desde cuando quería que me pidieran esta Esta rolita Ya sabes Y ya se armó Para el jefe De nuevo Laredo De nuevo Laredo Especial dedicación Para el señor 40 Hoy El señor 40 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 Gracias.